¿Quién llega? Parece ser que es Máximo. Parece ser que es Máximo. Ahí está, Máximo. Máximo Kirchner está llegando. Se tapa la cara. Máximo. Máximo. Cuidado. Máximo. Ahí está, lo vemos a Máximo muy tranquilo. Vemos que no tiene mucha intención de hablar. Máximo. ¿Puede ser? Es un segundo nada más. Un segundo. Máximo. Ahí está. Dice que no. Hace un gesto como que no va a hablar, como diciendo silencio. Va a hablar en otro momento. Máximo, ¿puede ser un segundo o una palabra? Vamos. Dice que no, que lo disculpemos, pero que no va a hablar. Y va a entrar entonces para sí. Para Máximo sí se abre la puerta que les habíamos dicho. Vean que esas rueditas que habíamos mencionado, esta vez se accionan para que pase Máximo Kirchner y pasa a toda velocidad, como decíamos al principio de la transmisión, por esta puerta, que es la primera vez que se abre. Esta es la primera vez que se abre para que entre Máximo Kirchner. Mientras tanto, los otros dirigentes entraron por una puerta lateral, pero por la puerta principal, Máximo, y posiblemente luego Alberto Fernández, que está yendo, viniendo para acá desde su casa en Puerto Madero.